¿De qué manera utilizaría usted todos los avances de la inteligencia artificial o de la inteligencia artificial a secas? Aquí en Estilocracia podríamos incluso utilizarla para no salir yo en cámara, sino crear un personaje. Yo le pongo la voz, yo le pongo el texto, pero ya no sería yo. Sería una de estas cosas simples que las hace poder usar la inteligencia artificial. ¿Ustedes están muy al tanto de los alcances de ese desarrollo de la inteligencia artificial? Aquí en Estilocracia hemos estado preparándonos para resolver dudas de ustedes y para resolver dudas nuestras. Desde luego vamos muy al principio, no tenemos todavía tantos conocimientos, pero si ustedes quieren aportar algo para nosotros como un favor, se los vamos a agradecer muchísimo, porque podemos adelantar varios pasos con objeto de ubicar bien los usos que le podemos dar nosotros de una manera, por así decirlo, doméstica. También en las cosas que hacemos en nuestros emprendimientos, pretenderíamos utilizar la inteligencia artificial, pero ahí sí dudo mucho que quepan, porque los nuestros son manufacturas. Y en una manufactura es más fácil, por ejemplo, utilizar la tercera dimensión, las cámaras 3D, que utilizar un desarrollo de inteligencia artificial, porque no nos sería muy útil, pero por lo pronto, en una cámara de tercera dimensión, nos puede salir perfecto algo, porque simplemente fotografiamos un modelo de zapatos, compramos uno, lo fotografiamos, y nos sale la réplica en tercera dimensión. Usted va a decir que, ¿eso qué? Es que a partir de esa réplica en tercera dimensión, nosotros podríamos desarrollar la horma, porque, les voy a decir una cosa, sin horma no hay zapato. No existen zapatos que se fabrican sin hormas. Las hormas son la base para la fabricación de zapatos. Y a partir también de esa foto en tercera dimensión, se desarrollan las guías de planta, las guías de plantilla, las guías de suela, las guías de tacón, las guías de peraltes. Es complicado el tema, no crea usted que es tan fácil. Pero el día que usted quiera fabricar zapatos, avíseme, y yo con mucho gusto le tesoro, para que ponga usted su propia fábrica, porque para, como vienen las cosas, amigos y amigas, los empleos tienden a ser cada día más escasos. Habrá empleos muy bien pagados para personas que tengan conocimientos muy avanzados o habilidades extraordinarias. Pero los otros empleos, no sé cómo estén, la verdad, no he estado entrando mucho a este mundo del trabajo para terceros, del trabajo subordinado a un patrón. Puede ser que los sueldos no sean tan malos, pero ahí lo que tiene en el fondo este asunto es que está usted vendiendo su tiempo. Y si usted vende su tiempo, yo no voy a tener tiempo más que para eso, para el tiempo que lo han contratado, para lo que lo han contratado. Y difícilmente podrá disponer de tiempo necesario para desarrollar algo usted por su cuenta. De manera que... Miren, esto que les estoy diciendo ahorita es sumamente elemental. Vamos a entrar más en el tema, pero mire, yo quisiera preguntarles a ustedes, a ustedes, los que nos hacen favor de seguirnos, que probablemente tengan también información al respecto, que la compartan con nosotros. Y nosotros a nuestra vez compartiremos con ustedes toda la información que vayamos recabando y lo que vayamos aprendiendo al respecto de la inteligencia artificial, de las cámaras de tercera dimensión, porque créanme, eso es parte del futuro. Yo no afirmo que eso sea el futuro, pero sí afirmo contundentemente que ambas cosas, inteligencia artificial y cámaras 3D son parte del futuro. Yo soy Ricardo Domínguez, este es su canal de estilocracia, le voy a pedir que nos den un like, si es que le gustó el video, si no, pues también denos un like, compártanlo con sus amigos, suscríbanse al canal en YouTube, denme todas sus opiniones, todas las que quieran, aquí en la caja de comentarios y cuenten con que siempre estaremos respondiéndoles. Que tengan muy buena tarde.